El gobernador del estado, Francisco García Cabeza de Baca, rindió su último informe de gobierno en su casa, en Reynosa, donde estuvo acompañado de personalidades del ámbito político, en donde aparte de distinguir la presencia de los dirigentes del Partido Acción Nacional, el PRI y el PRD, distinguió la presencia del precandidato a la gobernatura de Tamaulipas, a César Berastegui Hostos. Quiero destacar también la presencia de un amigo personal que durante muchos años me ha acompañado en esta lucha por sacar adelante a Tamaulipas, un hombre que ha dado mucho por nuestro estado, pero lo que lo distingue de muchos otros es el enorme cariño y entrañable amor que le tiene a su tierra. Eso se ve, eso se siente. Me refiero de mi buen amigo, el ingeniero César Berastegui Hostos. Francisco García Cabeza de Baca agradeció a Tamaulipas por la oportunidad de gobernar un estado que le reclama mucho, sobre todo la seguridad, un estado que se ha tornado violento con una lista larga de personas desaparecidas y organizaciones criminales circulando en la frontera. Las aspiraciones políticas del gobernador no las ha parado nadie, posiblemente busque ser candidato por la presidencia de México. Déjenme decirles que hoy como gobernador y mañana como ciudadano deseo seguir de cerca de ustedes, comprometidos con sus causas y siempre dispuestos a seguir aprendiendo de la gente de Reynos, que el equipo, el equipo que conformamos todos se llama, se llama México y vamos a seguir apoyando a nuestro país. Informa Jenny Gandiaga